y qué tal estamos de vuelta aquí en un... oigan si después de tanto tiempo finalmente un tercer capítulo de Digimon Adventure y bueno nos habíamos quedado aquí en esta madre que fue de... además habíamos jugado el prólogo donde evolucionan Coromon a Agumon y todos los demás güeyes y luego lo de Agumon a Graimon enfrentando a Shellmon y hay un añadido una misión secundaria y finalmente vamos con lo que sería totalmente el segundo bueno en este caso tercer capítulo del anime en el que es el lobo azul Garurumon bueno aquí ya no voy a platicar más así que vamos a darle revisamos el equipo por ley tiene que ir este mat en el equipo y seguramente voy a mantener a Tai vamos miembros del equipo pues Joe, Patamón, Tentomón, Piyomón esta vez vamos a meter a... estoy entre... es que la neta... y si, Koshiro si están... Tentomón y Koshiro están muy chingones es bastante... es muy buena su ayuda pero yo creo que va a hacer este... ah vean... ah no... vamos a meter a Tickei y... hacemos el... el Soramato jeje... no vamos a ver... Koshiro... yo diría que mejor ahorita los más bajitos de nivel a... a... este Tickei y a Mimi ok entonces comencemos el episodio no... hehehe ¡No, no, no! Pero, ya que el día de hoy se va a estar lleno. ¿Qué deberíamos hacer? ¡Será peligroso si seguirnos después de la nubes! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Todos cansados. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Lo bueno es que el pinche Mate y el Tai van... Creo que iban que quinto de primaria, ¿eh? Y con esa pinche voz. Ok, había una forma de correr rápido. Ah, sí, ahí estaba. Es que les digo, ya no me acuerdo. Ahí está. ¡Pelea, pelea! Numemon, Metamon, y otro Numemon. Pup Trow. ¡Ah, chinga! ¿Por qué atacó sola? Ok, vamos a atacar. Ah, este güey. ¿Atacaban solos? No, creo que... Tenía que configurarlo, ¿no? Es que la neta, ya no me acuerdo. Ah, veamos... Bueno... Que sigan atacando solos mientras no hay pedo. Un pequeño ojo. No hay pedo. 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 Un pedo. ¡La victoria es nuestra! Ya está, ya subieron de nivel, perfecto. A ver, que subo de nivel y me recupero. A ver. Chequemos. ¿Qué pedo? Porque yo me acuerdo que supuestamente sí podía... Ok, a ver, es con select. Vamos a subir un poquito más el volumen a esto. Bueno, ahí no tanto. Uh-oh. Oigan, esto, o sea, ¿qué pedo? Yo me acuerdo que sí podíamos elegir ataques de todos. Encyclopedia, tutoriales. Usando digipiezas. Tutorial de la batalla B. Repasemos. Tú puedes tener a tres Digimon en tu equipo durante la pelea. Durante una batalla del ataque normal. Ajá, ajá. Usa SP, Guard, Debilit... Reduce el daño sustanciado que... Bla, bla, bla. Los ítems usados. Wrong, overtaking, estrategia. Todos los cambian de estrategia de tu aliado. Timeline, Seraph, ajá. Los íconos, bla, bla, bla. Cuando el anto al Digimon. Powerful skills, ícono, bla, bla, bla. A ver. Quiero pensar... Que esto de la estrategia... Aquí está, manual. Ok. Actúa libremente. Dale órdenes. Perfecto. Mejor así. Veamos, chequemos Digipiezas. Ok, aquí ya no puedo. Vamos a pondérselo a Gabumon. Y ya no tengo nada más. Ja, ja. Ok. Vamos, más peleas, más peleas, más peleas. Hay tiempo, hay tiempo, chequado. No me mone. No me mone. Ay, creo que se está trabando mucho esto, pero bueno. Ya veré cómo volverlo a poner como estaba. Ay, perdone. Voy a tener que hacer modificaciones para el siguiente video. Porque sí se está escuchando bastante feíto y todo. Este, un crush. Vas a ser un Petty Fire. Atácalo, patamón. Ahí lo acabas. Y... No, vamos a usar un... Plant Shock. No, bájale de huevos. No me avientes caca. Ok, puro ataque, puro ataque. Listo. Ya patamón subió de nivel. Perfecto. Una curación. Venga, pinche numemón. Órale. Al fin solo es uno. Vayamos con puros ataques normales. Con eso debería bastar. O tal vez no. Y no, no bastó. Ahora sí. Listo. Ok, cambiamos de escena. Ya llegamos donde está el tranvía. Aquí me acuerdo, ¿no? Que creo que en realidad... Es el pinche tail el que... Provoca... Que se dame un nuevo ataque porque le queman la cola. Jeje. ¿Por qué se está subiendo aquí? Ah... ¿Qué pasa? ¡Tienes que instar! ¡Vosotros! ¡Vamos! ¡¡Vamos! A ver, esperen. Déjenme ver si puedo quitar unas cosas... ...para acelerar un poquito... ¿Esto? Que no sé. Que se mantenga el juego corriendo. Pinche Tai. Déjame investigar, pinche Tai, no mames. Digo, ahorita me voy a saltar mucho de los textos porque la verdad ya todos comenzamos la historia y como esto ya lo adaptan en un RPG, pues van a hablar un poco de algo, ¿no? Así que vamos a seguir jugando nosotros sin pinches pedos. Vamos, aquí ya no se puede hacer nada. Y tal parece que aquí ya tampoco. Ok, ahora pues regresémonos. Ok. Ok, un punto D salvado. Ok. New Data. Está cagado que... Ay, pinche cabrón, quítate. Hardwing. Ah, si es aquí arriba, supongo. Digimanzenas. Igual lo sigamos explorando. Miren, es un monocromón. Ah, está gigante ese güey. No, vamos con todo contra este güey. Ah, su verga, no mames. Oh, oh. Sería una disculpa porque... Pues el juego está yendo de la chingada. Ah, patamón, no es tu magia, es algo poderoso. Oh, parece que hubo un crítico cuando me muere. No, 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 no. No, no, no. Es algo chido. No, 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 no. Verga, está bien pesado ese cabrono, mami. Pues tú sigue usando estos. Perfecto. Bien. No mames wey Ni pedo A curarse Vamos por el shot que ha de ser burbuja de aire No mames, esta muy pesado este cabron Vamos por un crush knee Ay diablos Otro plant shock Vamos por el next lap Ya puro ataque normal Porque ya no tengo mucho SP Y con si prácticamente nada Nooooo Creo que lo mas acento es que corra y no pueda escapar Nooo Nooo no mames nooo Es un crítico o algo chingo No mames Pues esto ya fue yo creo No mames No mames jajaja Ay diablos Ok Pues vamos a levelear un poco Vamos a grindear De aquí unos 4 o 5 minutos Porque tambien Porque tambien no se puede El video esta corriendo de la fregada Bueno mas que el video del juego Entonces No hay mucho que hacer Pero vamos a seguir Aquí grandeando un poquito el juego Y ya Ese monocromo no esta pesadisimo Esta pasado de lanza Ah Chigatelo Dale el ramate Y Aquí con el pentamon Ay la musica que chingon que Que se tenga la musica del anime Nooo Nooo con patamon vamos a usar este ataque Que le va a dar a los 2 Que le va a dar a los 2 Parece que Palman solo le puede dar a uno Y Ahí me echo sus cacas Atacalo Y otro ataque Bah, vale, vale Perfecto Pigeomón ya subió Nivel 5 Y me dio un slimy bow A ver si subimos Que aqui que hay Si esisladas digiman sanas pero Si esisladas digiman sanas pero Pero necesito ver que hay ahí arriba Dejame seguir corriendo Ah Perfecto, perfecto Ok, pues yo creo que Con esta pelea vamos a terminar No chingamos estos numemón Y nos veremos en el próximo episodio Vamos almost Mmmmmmmmmmmmmmmm Vamos Petify Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.